El legislador del Partido Liberación Nacional, Warner Jiménez, presentó el proyecto que declararía de interés turístico y ecológico el Cantón de Cotobrus. Esta propuesta la viene trabajando el diputado desde que comenzó en sus gestiones y que trató en septiembre del año pasado. Según precisó a través de esta iniciativa, el Estado costarricense deberá promover el desarrollo de infraestructura y las inversiones en turismo bajo un esquema de desarrollo sostenible y un manejo adecuado del medio ambiente. Asimismo, que tendrán que apoyar todas las ideas de desarrollo local y las actividades de la pequeña y mediana empresa. Con ello, buscan reactivar la economía local y combatir el desempleo.